¿Pareces piojo de anuncios de champú? No lo sé, puede ser, tal vez... Pedí a Dios que me mandara un hombre que me amara para toda la vida. Y me mandó un hijo. Entonces, ¿sí es hijo de Octavio o no es su hijo? La hermana del querido actor, quien le dio vida al famosísimo Benito Rivers en la serie Vecinos, salió a las redes sociales para hablar por primera vez acerca de los rumores que aseguran que su hermano Octavio tuvo un hijo biológico con su expareja. Evidentemente muy sentida, Berta Ocaña escribió un mensaje con el que busca poner un alto total a los rumores, que aseguran que Octavio sí tuvo un hijo. Berta aseguró que su hermano de tan solo 22 años de edad nunca tuvo niños. Con sus propias palabras ella mencionó, Mi hermano no tuvo hijos y ya basta. En verdad es indigable que por querer sacar una nota de chismes o por mor... se enganchen con ese tipo de cosas. Es la única vez que voy a tocar este tema, porque no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas. La hermana del querido Octavio Ocaña, quien tristemente partió de este mundo el pasado 28 de octubre, comentó que la expareja del actor, Georgina García, tenía años que se había alejado de sus vidas. Ella descartó rotundamente que su hijo sea producto de su relación con Octavio. Berta fue sumamente dura al asegurar que las imágenes que comparte la conocida Georgie solamente son para buscar llamar la atención, que en realidad ella desde hace muchos años atrás ya no tenía nada que ver con su familia, que ella ya ni siquiera figuraba en la vida de su hermano. La hermana de Octavio también agregó, Esta niña que subió fotos con él para llamar la atención tenía años de haberse apartado de nuestras vidas. Berta también quiso hacer un llamado a todos los internautas, pidiendo que ya no se inventen cosas sobre su hermano, que por favor ya era momento de dejar descansar su memoria. Cabe destacar que desde que tristemente el actor partió de este mundo, han surgido múltiples videos y declaraciones que lo dejan muy muy mal parado. Para finalizar, Berta Ocaña agregó, Ya dejen en paz su memoria, no es posible que por ser figura pública quieran sacar una nota e inventar cosas de su vida que no son reales. Por otro lado, algunos rumores aseguran que Octavio Pérez, padre del actor, se acercó a medios de comunicación, él fue cuestionado por la paternidad del bebé, de la conocida Georgie García. Muy a su manera, supuestamente él había respondido, que efectivamente el bebé es idéntico a Octavio Ocaña, que además a él le gustaría muchísimo conocer, a la exnovia del actor de Vecinos. Lo raro aquí es que desde un inicio Georgina aseguró, que ella y Octavio ya llevaban muchos años de relación, aproximadamente estuvieron juntos por más de tres años, entonces en todo ese tiempo, ¿ella nunca conoció a la familia de Octavio? Lo cierto es que sean peras o sean manzanas, las redes sociales aseguran que por su color de cabello y rasgos, el bebito sí podría ser hijo de Octavio Ocaña. Muy contundentemente, Berta Ocaña dio a conocer que esta sería la primera y última vez que tocaría este tema. Parece ser que en los últimos días, sus redes sociales se han llenado de esta noticia, por lo que tal vez ella ya estaba algo harta, o tal vez se sintió porque siguen aprovechándose, del nombre de su hermano. Los puntos que definitivamente llamaron mucho nuestra atención de su declaración, fue que en número uno, ella afirmó que Octavio nunca tuvo hijos, número dos, que Georgina ya había estado alejada de sus vidas desde hace un tiempo, y no tenía nada que ver con Octavio, y número tres, que al parecer esta jovencita lo único que quiere es llamar la atención. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete y síguenos en Facebook, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto, bye. Bye.